Sensacional, es un recuerdo bárbaro, quién no se va a acordar del café donde pasó tantos años de su vida, gracias. Dónde, señor. Sí, y decía, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, nombraste a Bilardo. ¿Bilardo era de hablar de fútbol como hace ahora permanentemente en todos los programas? ¿O se hablaba de minas también? No, 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 porque él ya estaba jugando en la tercera de San Lorenzo. Tenía un problema Bilardo cuando era muy jovencito. Lastimaba vuelta a vuelta. Después pasó a ser un tipo de lo más duro del equipo cuando estaba en estudiante. Pero cuando era jovencito era muy endeble, o sea que cualquier tal lo toqué, puede ser tres meses parado, un mes parado. Estaba más parado que jugando. Más en el café, entonces. O sea, estaba más en el café, pero a su vez estudiaba medicina. Entonces a veces se hacían, decía que tenía que estudiar y no sé, iba de la barra. Entonces nos despedíamos todos, chau, 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 chau. Cada cual para su casa, él se iba para su casa. Y a los diez minutos todos los que nos habían movido volvíamos, pero ya Bilardo se había ido a la casa. Era una manera de mandarlo a estudiar. Pero si lo mandaba no iba. Qué bueno, o sea que ustedes tienen que ver también que Bilardo se ha terminado su carrera de médico. ¿Y se siguen viendo ahora? Lo veo, no. Ahora lo veo en algún homenaje, en algún agasajo, en algún programa que vayamos de invitados. Pero me veo poco con él. Él estuvo una charla con Marina. Al efecto, como él estaba con ganas de organizar un partido y todo. Ya lo organizó todo. Tuvía una charla con ella. Y ahora que está Cavallo, no sé a quién votaría. Porque yo le tengo mucha fe al país. Y le tengo mucha fe a Cavallo. Cavallo es uno de los tipos que más daño me hizo en mi vida. Porque cuando convirtió la plata allá por el año noventa y pico, los ochenta y pico de mil que yo podía tener en ese momento en dólares se convirtieron en veintiséis, veintisiete, veintiocho. O sea, perdí, sí, me dieron bones, donde podía disponer de un peso hasta que llegara el vencimiento. Pero pese a todo, confío en él. Y le estaba contando al muchacho del Remy, ¿vos te imaginás si Cavallo no hubiera tomado esa medida? Hoy para pagar el taxi habría aquí con una bolsa de dinero o con un billete que era cien millones de pesos. No nos olvidemos que nosotros los hemos visto, los billetes de un millón. Escuchame una cosita, pero si Bilardo te lo pide, Juan Carlos, si Bilardo te pide que lo vote, fuiste amigo de la barra, del colegio. Y lo votaría a Bilardo para... no, lo votaría a Cavallo. Muy bien, cara, está bien. Muy bien, cara. ¡Votar a Bilardo! Buenas tardes. Buenas. Muy buena cara, ¿eh? Estás con los amigos, ¿eh? Iba a votar los diputados. No, bien. No, bien. No, bien, no, 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 no. Me trajeron a Pascua, que es lo más quiero, que quiero de Mar del Plata. Me lo traen a Bilardo, que es uno de los que más quiero de la barra, porque si le llevo a decir que sos el más quiero, Linares me da veneno en la comida esa que en el bodegón ese que pudo comer otro día, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te da eso? No, el hermano de un amigo de la barra, el Bordo Linares. Tiene un hermano que tiene un restaurante en la calle, diré, ¿en dónde? ¿En directorio? Están en... ¿Sabés el nombre? Podemos decir porque no lo van a... Sí, sí, no, no, ahora, ahora sí. Eh, que se están yendo, ahora. ¿Se van? ¿Cómo le hablan? Carlos, estamos hablando de esa mesa de café, ¿no es cierto? Pues a ellos, porque salía con este, te la voy a contar, ahora que somos grandes. Grande casado. Sí. Aclarado. Así que, cuidado. Grande casado. Guarda con lo que decís, cara. Te lo pasaron de menos. Yo con este ganaba todas las minas, porque entre nodos, ¿con quién se iban a quedar? Las ganaba todas, saco blanco. Pinta, 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 pinta. Pantanón oscuro. Y yo, ¿y yo qué decía? Porque la barra nuestra, viste, no era de bailar, era... Estaba el café La Humedad, que estaba a seis cuadras de casa, de donde hablábamos nosotros, el que nunca fuimos ahí, viste, eso era billar, que era otra cosa, reunión, viste, nosotros hablábamos otra cosa, era fútbol, ciclismo, carrera, otra barra. Y la compañía de un gato que el cordón de los zapatos se peñaba en destruir. No bailaba, nadie iba a bailar. Y yo iba con él. Si él iba a saco blanco, pintón, me iba a algo gano, viste, lo que queda pa' mí. ¿Qué edad tenían? Lo que queda pa' mí. ¿Cuántos años tenían? ¿Y salíamos de la colina? No, mamá, veintiuno, veintitrés. ¿Cómo ibas de dolape? Narigoni, ¿de dolape? ¿Quién le iba a dar bola? ¿De dolape? ¿De qué lado? Esperaba ahí, y luego con él te ibas bien, iba dulce. Claro, ibas atrás, y luego ibas atrás, sí. Cada uno iba al frente y viste que siempre van dos, ¿no? Sí, dos chicas. Sí, sí. ¿Y cómo comunicación? ¿De acuerdo la comunicación? No íbamos hasta el Tuzango, o sea, ¿de acuerdo? ¿Cómo le decía la chica? La del Money Club, en Castelar. ¿De el Tuzango? ¿De acuerdo en el tren los dos son en todo el vagón? Uy. Y después le decía la chica, ¿de dónde son? De Luján. ¿De dónde? De Luján, no. Era muy lejos por ahí. ¿Ustedes vivieron la época del cabeceo? ¿Qué bailaban, bolero, tal? No, no, ahí se acercaba y se decía, ¿quiere bailarse? Bueno, óxica, me decían. Por lo que no te decían, no. No, yo era caradura. No, este era bravo, este era bravo. ¿Ah, sí? Y le enganchó a Gloria y después cortó la carrera. Pero si no, este. Tenía condiciones. No, no, no. Reíste de Badalá con él. Era una época linda. Reíste de Badalá, más al otro. Barra, barra. Yo, mirá, hace muy poquito cada salió a la venta el café y lo fui a comprar y a los tres días, no sé si lo vendían todavía, ¿no? Porque me gustaba que se reúnen a traer un muchacho, ¿no? Una barra de 60 tipos, 60 es un montón. ¿Que eran todos del barrio? Todos. Todos del barrio. Y algunos hacían como cara, ¿no? Ciclismo, otros fútbol y otros iban a las carreras, ¿no? Vos fíjate que te nombra y dices, el loco fan, el loco del loco de... Eran todos locos. No, estaban bien. El 50%. Estaban bien. Loco lindo. Eran barra, era una barra linda. Yo no pude entrar al café hasta los 18 años. Una vez entré a los 16 y me llevaron detenido. No me digas, están escritos. Y estaban bravos. Y estaba que esperaba en la portita, ¿verdad? Y ahí me llevan una vez jugando al chinchón ahí en la otra, en el obviedo. En la esquina. Y cuando me retiraron todos los efectos, al otro día le digo, señor, yo dejé una lapicera acá, una pintenguri, ¿te acordás? Dice, fíjese si está anotada. No, acá no está, pero yo la traje hoy. Si no está anotada, no la trajo. ¿Te la acordó de la... ¿Te la acordó de la hija? No, imposible, eso no puede ser, imposible. No, tiene una característica... Posible, ¿no? Escúchame. Con sus hijas son muy celosos, ¿no es cierto? El otro día le escuchaba al doctor Bilardo decir que él se vino de Europa, en su programa de radio, porque no quería que su hija creciera y después se quedara ahí, ¿no es cierto? Se enganchara en Europa. Es que era una edad difícil. ¿Tu hija en la edad tiene ahora? No, ahora tiene 28. Pero yo en la edad que tenía, tenía 19 por ahí, ¿no? Y entonces, este... Vos seguís hablando. Vale, vos seguís. Vos seguís hablando. Vos seguís, vos seguís. Vos seguís hablando. Ustedes sigan. Vámonos, deje que... Sí, pero se hagan lo justo. Y ahora, ¿está casada, novio, casada? ¿Tú abuelo ya o no? No, ahí el foco. ¿Tú abuelo? Ya está casada, trabaja en un juzgado en Morón. Bien, está bien, está bien. A este te lo bancaste bien. Bien, bien. Costó un poco que tuviera novia y todo, pero ya está... No, 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 bien, pero está corrida y todo. Bueno, me alegro. Aparte, como decía, ¿no? Yo creo que han sido criadas como los criaron a uno. Por ejemplo, a mí mi madre no me dejaba parar en el café. Ajá. Decía que no, que no, que no. Porque no estudiaba nadie, estudiaba yo solo. Decía, ¿cómo vas a parar en ese café? Sí, la verdad. No podés parar. Era el indio, la barra del indio. Decía, acá vamos a la avenida San Martín. ¿Qué van a ser la avenida San Martín? El 5 de enero. Y se van a afanar juguete para los nietos. Ah, para los sobrinos. Y yo, imagínate, voy y me casa uno y mi viejo se enteraba que yo había metido mano en un juguete y me daba con el H. No, vayan ustedes solos, Ana. Y se venían con autos, con carretillas, con todo. A una barra. Mientras uno hablaba, el otro lo distraía y se llevaban los cosas. Era verdad. Pero era por lo menos para un buen fin. Vamos a hacer homenaje a esa barra, porque capaz que los que formaban también la mesa, los que están escuchando, están llorando. Nombrémoslo, a ver quiénes son. Eh, hay muchos. Yo nombré unos cuajos. ¿A quiénes siguen viendo? El loco cuajos. El indio. El indio, el indio, un clase terrible, Ardilla. Ardilla. Qué lindo, ¿no? Ardilla, Ardilla. Ardilla es un hecho de rushing y yo a ver la razón por él. ¿Quién vendrán los directivos aquí juntos? Va a venir el bombero. ¿Y tú más? Para mí estoy. Va a sonar una alarma. ¿Sí? Sí, sí, sí. Una barra, una barra linda, grande, y aparte yo te contaba que mi madre no me dejaba ir. Bueno, ya me voy al 11 que me ha ido. Ay, no. Ahora prende. Usted, ahora prendelo, ahora prendelo. Tienes candidato a vice, ¿eh? ¿Candidato a vice? No, no, no. Escucha, no tiene este partido. Candidato a vice que están gobernando, quiere que tenga yo. Escuchame, ¿cómo ve la fórmula? Vilargo Calabró. Puede ser Vilargo Calabró. Cala, qué cool política te va. Vilargo Calabró. Yo la dejo a mi hija. Momento, momento, me habla el doctor Vilargo. O Calabró, otra persona del país, ¿no? Que ahora tiene una trayectoria recta. Marinos lleva a ti. Marina, jefe de prensa. Marina, no, no. Ya está, metió la hija, el cara, perfecto. Gente, muchísimas gracias. Aparte yo creo que fue educado de una forma correcta, que es lo que uno busca. Claro que sí. Que es correcto, para mí, normal. Normal. Muchas gracias. Bueno, no, no. Un placer, Cala. Un placer con los que entres. Un placer con los que entres. No, no, mucho gusto. Carlos, y suerte para el 2003. Vamos a ver. Y voy a revolver la moneda. Ah, no, no, no. Pará, pará. Vos Cavallo. Si le gana Cavallo, a vos te voto a los diputados. No diputados, no, no, no. Pero hacelo por el pasado, vota dominada. Diputados, nosotros no tomamos derecho. Sí, bingo, disculpame, yo lo voto a él. Muy bien. Muy bien. El hombre lo ve, se le hacía promoción. Chao. Y aparte te dejó recobre en su momento. Pero chamuyo y obra, queremos ver los hechos. Yo te tengo fe. ¿No me vas a defraudar? Muchísimas gracias, Cala. A ustedes que me han dado este regalo de toda la vida. Y después nos mandás la foto, nos insusneamos a ver qué tal salimos. No la saqué para guardarme, la saqué para regalar. Pero muchas gracias, Cala. Gracias, Pilar. No, gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos con Adri, ¿no?